...su equipaje de más, el saber nos llevaba a comer. El propósito de descubrir la empresa de justicia sin fin nos llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el mundo. Nuestra raza, la lengua ancestral, cabalujo con un guía cubre, la manchujerán, el entorno, la vida, la cosmovisó. La lleno alto está pasando, baja el amor de la mamá, vuelve un de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol, vuelve la vida. La vida, que el rengulo, mambo, se enciende la vida, vuelve, mambo, se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida en la flor, en la paz. La vida, que el rengulo, mambo, se enciende la vida, la vida, que el rengulo, mambo, se enciende la vida. La vida, que el rengulo, mambo, se enciende la vida. La vida, que el rengulo, se enciende la vida. La vida, que el rengulo, se enciende la vida, Pumamos su vida Por las maldicias Se escurrió con su garganta el fuego Que quemó la bendita Dijo que nos hunde las ganas de ir Contra el reino y decir Me sigue aniquilando Entrando a mi casa, violando, matando En codicia es vida Nuestro apuche en el suelo que pisas Mis hijos, los hijos de misas Se acaba mi risa Deja de pintar el sol a tu risa Este marco fue bajando Nada se atende al amor En mi casa el amor Con la lucha que existe El amor por la vida Vuelvo en la vida Pumamos enciende la vida Vuelvo enciende la vida en mi raza Se enciende la vida en amor El amor Y un quemado es la vida 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 Gracias.